Yo no quiero mirarte a los ojos Y que tú me puedas descubrir Yo no quiero ver algo gracioso Yo no quiero tener que reír Yo no quiero tener sentimientos Que me puedan poner a llorar Soy una hoja que lleva el viento Voy a donde me quieran llevar Mundos pequeños Y llenos de andeos Que sirven para ver Pero que no dejan poder mirar Yo no quiero sacar la cabeza Así no me la pueden cortar Yo no quiero tapar agujeros Aunque la lluvia quiera entrar Yo no sé si estoy vivo o muerto Si afuera existe el amor Solo sé que al final de la noche El infierno nunca terminó Mundos pequeños Y llenos de andeos Que sirven para ver Pero que no dejan poder mirar Mundos que son pequeños Llenando los pasillos Con miedo de asomarse Por las ventanas Y querer salir No quieren poder salir No quieren poder salir No quieren poder salir Yo sé bien que algunos opinan Que yo debería cambiar Que estaría mucho más contento Si quisiera un poco arriesgar Pero yo ya arriesgué demasiado Inclusive jugué al amor Pero fui fuertemente quemado Cuando quise mirar hacia el sol Mundos pequeños Y llenos de anteos Que sirven para ver Pero que no dejan poder mirar Mundos que son pequeños Llenando los pasillos Con miedo de asomarse Por las ventanas Y querer salir No quieren poder 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 salir Gracias por ver el video.